El padre, que es el señor Pablo Antonio, le pide a su hija que regrese a su casa de Ojo de Agua aquí en Sarcero. No ha regresado. La última vez que se le dio fue con este señor. Pero incluso, incluso se tiene informaciones y audios que vamos a compartir, donde hay alguien que se conecta, se comunica con el padre, diciéndole y hablándole sobre este señor, el cual narran, y nosotros vamos a pasarlo por aquí, donde narran que es una persona que incluso ya está vehículo, ha robado, entre otras cosas. Es una pena. Pero vamos a escuchar el padre lo que habla. A la que esta niña pueda aparecer. Me llamo Pablo Antonio Nicolás. Repito, la hija mía que salió de conocido, para un risor, con su madre, la hija mía, la más grande, marido de la hija mía, sin saber con ese tipo que anda. Resulta que allá en el hotel, el tipo dejó una cuenta de mil y pico de pesos dólares, salió a la, lo dejó allá a la madre, y de que él salió a buscar unos compañeros que venían, unos americanos, venían de allá, de, 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 él venía de... ¿Fuera? De fuera. Entonces ellos cogieron y se fueron con la hija mía, la más pequeña, que tiene 16 años. Ella era, ella era buen estudiante, es buen estudiante, lo que pasa es que, eh, la fiscal se la dio a ella después de, porque cumplió 16 años. Me quitan la custodia a mí. Sí, se la dieron a la madre. Peor, peor, ella se casó dos veces, se volvió una loquita de que se le entregan a su madre. 16 años tiene, de 47 a 48 años tiene. Un hombre mayor ya. Ella, con hoy tiene cinco días. Sí, eh, yo fui a la autoridad, de la fiscal. ¿Qué le han dicho? Ellos dijeron que iban a estar investigando el caso. Eh, pues, eh, por, eh, por, eh, Facebook, nos comunicamos con ella, ella llamó a la hija mía, y conversó con ella que ella dijo que estaba bien, pero no se sabe si iba a ir dado sí o no, porque no ha aparecido aquí, en el lugar donde ella vive, porque esa es la voz de ella. Y yo la conoco a ella, cuando ella está, eh, está su bolo, yo la conoco, cuando está madre o cuando está bien. Se le ve que es un delincuente. Eh, las placas del vehículo donde ella anda, eh, no es del vehículo, de otro vehículo. ¿Y de otro? Sí, de otra persona. ¿Por qué? No, no sé sabe de dónde es. Pues vía de otro, de otro tipo que anda por ahí. Ella llega, llega con él, pero hay también él, él lo tumbó, porque es un tumbador. ¿Cómo así? Explíqueme. Que le gusta estafar a la gente, va de sitio en sitio estafando a la gente. Y decirle esto, que ella anda con otro tipo, con el hombre que anda, son dos ellos. Y yo le digo a la hija mía que haga el favor de venir aquí a su sitio, de hablar conmigo, para tener un hablado con ella, porque ella no anda desaparecida. Porque ella habló, por favor, y yo no creo en eso. Y yo quiero verla personalmente aquí. ¿Vale? Sí, claro que sí, porque yo no sé quién es él. No sé quién es él y quiero ver a mi hija. ¿Quién quiere ver su hija? Hazme el favor, Nicauri, que te reporte aquí a Jodiagua para ver si tú estás bien o mal. Porque no estamos preocupados ni que tú hagas llamado por favor, te comunicaste con la hija mía, con Lidiana. Yo no creo en eso, yo quiero verte personalmente aquí. Muy bien, gracias. Lo primero es que puedo analizar que aquí hay un problema familiar, incluso un problema que ha estado en manos de la justicia, donde él tenía la custodia de su hija y luego la fiscal le dio la custodia a su madre. Pero también yo de manera particular entiendo que tampoco hay alguien desaparecido, no lo hay tampoco. Porque la joven se ha comunicado con familiares y le dice que ella está bien, ella está muy bien. Es decir, que en este sentido, esta muchacha tomó la decisión, sea bueno o malo este hombre, ¿verdad? Ahora, ella decidió quedarse con él, sea bueno o sea malo, esté ella en edad o no esté. Ahora, ¿qué es lo primero? Por lo cual yo, de manera particular, Dani Hernández está opinando en esto. Porque yo tengo una niña de 19 años, otra de 13 ya, que va a cumplirlo, y es verdad que yo voy a permitir que una niña mía se vaya con un desconocido para un resort, por decir estamos en un resort. Pero también le acompañó su madre, su familia. Su familia, es verdad. Ahora, estando en el resort, supuestamente también hay un problema económico, porque se fue y lo dejó con el problema de más de mil dólares en el hotel. Ese es un problema, se buscan. Entonces, ¿cuál es la situación? Ahí están. Supuestamente ya se han robado vehículos, que en el vehículo que ande es robado, pero ¿cómo diantre va a permitir que una muchachita ande con una persona desconocida? Pero mía el perfil, ¿eh? Sí, pero ¿cómo van a permitir, cómo van a permitir que vaya a salir con una persona desconocida? Un cuentazo. Una muchacha de 16 años, por Dios. Entonces, no es desaparecida, fue que se le dio la libertad para que este hombre se fuera con ella. Y mañana es posible que la regrese cuando ya no la quiera. Y se la va a regresar. Y la muchachita, lo menos que puede venir es con una sobrecarga, es lo más que pueda llegar. Con un embarazo a su casa de una persona que ni siquiera conoce. Esa es la realidad. Ahora, hay un audio, no sé si el señor director, podemos colocarlo ahora. Vamos a escuchar este audio de una persona que se comunicó con el padre, dándole información qué tipo de persona es esta y que incluso se había robado la jipeta de una hermana. Este audio, vamos a compartirlo con ustedes sobre esta situación de este señor. ¿Hola? Sí, bueno, caballero. ¿Y qué va? Disculpe la molestia. Yo estoy marcando con relación a un anuncio que pusieron en las redes. Sí. Sobre una joven desaparecida. Sí. ¿Es cierto eso? Sí. Porque nosotros tenemos, yo tengo una cuñada, esa guagua, él se la robó a la cuñada mía. Ok. Entonces quería, yo voy a poner... ¿Formación? No, es familiar suyo. ¿Quién? La joven. Hija mía. Oh, caballero. ¿Y cómo usted consiguió la foto y los datos? Porque fue a un risor, a un huevo en Puerto Plata. Sí, señor. A un risor. ¿Usted ya la reportó a desaparecida, a la policía, caballero? La... Sí, sí. ¿A la niña? Sí, sí, todo, sí. Ah, pues mire, yo voy a llamar ahora a mi cuñada, que es la licenciada Azme Berenice. Ok. Para que se ponga en contacto con usted, que ella es la propietaria de esa guagua, de Cherokee Negra. Sí. Él se la robó a ella en Nagua, esta guagua. Ok. Y eso fue hace ya un mes y pico, dos meses. Y ahora, con estos anuncios que hay, nos pusimos la voz del alma una vez, porque ese tipo, ese tipo para mí ha asesinado gente, también ha matado gente. Él tiene un historial delictivo. Ok. ¿Con quién tengo el honor? El señor Nicolás, ¿verdad? Sí, sí. El señor Nicolás lo va a llamar en un rato, la licenciada Azme Berenice, que ella es la propietaria de la guagua, y así aunamos esfuerzo entre todos, a ver si descubrimos este sinvergüenza. Bueno, ahí está la situación, ojalá y que la muchacha pudiese llegar. Para con el paradero, ¿eh? Sí, que pueda volver a su casa, porque ya aquí se habla de que esta persona incluso tiene un historial delictivo, y entonces en este sentido, y ahí podemos ver en esa imagen, que se busca por, la asociación de malhechores, buscada por homicidio, una chica asesinada en cabarete, también por robo y estafa, robo de vehículo y estafa, o sea que esta muchacha lamentablemente no está en buenas manos, pero fue una mano permitida, es lo primero, porque una persona que yo no conozca, es más, hasta conocido, mi hija no sale, mis hijos no salen Pero es un delincuentazo el tipo, tiene un historial delictivo, pero llegó parece ser llenando los ojos de los familiares, se impresionaron, lo impresionó, llevándolo para un resort con todo pago, y todas las cosas, imagínate tú, ¿qué puede pasar? ¡Gracias! ¡Gracias!